Buenos días, buenas tardes desde el Madrid de No pasarán al Berlín de Bertolt Brecht y de Rosa de Luxemburgo. Buenas tardes a todos, esta es una noche muy especial, esto es decir, desde el teatro de Rosa de Luxemburgo a Madrid. Hace un tiempo decían que cuando los parlamentos se convierten en un teatro, tenemos que hacer de los teatros parlamentos. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche hoy aquí. Y quiero empezar recordando y pidiendo la inmediata liberación de los titiriteros detenidos en Madrid por hacer justamente eso, teatro. Y eso es por eso que pedí desde aquí, desde Berlín a Madrid, la inmediata liberación de dos personas que hicieron teatro. Dos personas que están detenidos en el centro de detención en Madrid porque hicieron teatro. Eso es por eso que pedí aquí inmediatamente que ellos tienen que ser liberados. Ayer Merkel se encontraba en Turquía, intentando comprar al gobierno turco para que haga de policía de fronteras y controle a los refugiados. Y si no salía bien, se lo estaba también pidiendo a la OTAN. Yo pude estar ayer en Moabit, con la gente de Moabit Ayuda, visitando como no hay voluntad política por atender a los refugiados. Pero donde no hay voluntad política está la gente, está la sociedad civil apoyando a los refugiados. Y aquí tenemos, aquí tenemos las dos Europas. La Europa de las instituciones, insolidaria y que quiere condenar a la gente, a los refugiados. Cínica, que no cumple ni con siquiera con sus acuerdos. Y la Europa disputada por la gente. La Europa de la solidaridad. La Europa desde abajo que está levantando el orgullo de ser europeos para recuperar la solidaridad con los refugiados y con quien lo necesita. So we have two Europas. So we have two Europas here. One is the Europas of the Institutions. They are not fulfilling, even not their own treaties. Cynical. They are violating human rights. At the same time, we have the Europas of the people. They are really showing that solidarity is possible. Really, something different. Hoy empezamos un camino. Hoy empezamos un movimiento. Y para saber a dónde queremos ir, tenemos que saber de dónde venimos. Venimos de las luchas en las calles, en las plazas, de los movimientos sociales que han defendido una Europa diferente. We are coming from social movements, from the people in the streets, in the squares, demonstrating from all these actions, fighting for another Europe, all over those years. No olvidemos eso nunca. We can never forget that. También, también no podemos olvidar que ahora, para dar golpes de Estado, no se necesitan tanques. El ejemplo está en Grecia. Y hoy también nos recuerden que cuando haces un coup d'etat, no necesitan más aquí en Europa los tanques, como hemos visto en Grecia el año pasado. Y no podemos olvidar lo que está pasando con lo que llaman la crisis de los refugiados. No podemos olvidar que esos cínicos que dicen ser dirigentes de Europa, lo único que hacen es utilizar el rafismo y la xenofobia, levantando cada vez vallas más altas. Today, we are very clearly here. We are remembering those EU institutions, cynical EU institutions, who are building walls, always higher walls, against the refugees. Y sabemos lo que están utilizando. La deuda como chantaje y disciplina de los pueblos del sur de Europa. And we will always remember the debt is used as a weapon, as a blackmail against the people in the south of Europe. Y ante ello decimos transparencia, auditoría, como en la calle, no debemos, no pagamos. And for that we respond. We need transparency. We need debt audits. We need clearly saying we don't owe, we don't pay. As we said always in the streets, we don't owe, we don't pay. We remember today here that the EU is an institution of those secret agreements, like the Trade and Service Agreement, like the Transatlantic Trade Investment Agreement. Those agreements show that the EU institutions or controls are in the hands of the corporate power. Por eso decimos transparencia, por eso decimos control ciudadano, por eso decimos participación política, para acabar con el poder de las corporaciones en Europa y en Bruselas. Por eso decimos transparencia, por eso decimos participación, por eso decimos movilización, por eso decimos regulación y el final del poder de las corporaciones en Europa y en Bruselas. También, también hay que recordar que vivimos en un mundo finito. Y que si queremos hacer la revolución, primero hay que tener un mundo donde hacerla. Cambiemos el sistema, no el clima. Para eso, para eso hablamos de que decida la gente, para eso hablamos de que lo que tenemos que hacer es ponernos un espejo enfrente y ver que el poder lo tenemos nosotros y no ellos. Por eso, por eso planteamos iniciar un proceso constituyente de los pueblos de Europa, de la gente de Europa, en donde podamos decidir dónde y cómo queremos vivir. Con solidaridad, con acuerdos y sobre todo libres de la explotación del hombre por el hombre. Por eso, en esta vez, en este proceso constituyente. Vamos a tener, no solo padres, sino también madres. Cuando nos hablan de constituciones, solo hablan de padres de la constitución. Ahora vamos a tener muchas madres de la constitución. Esta constitución será feminista o no será. Muchas madres, muchas compañeras haciendo política en primera persona. Muchas veces, cuando hablan de las constituciones, hablan de los padres de las constituciones. Pero nosotros detemos. Nosotros queremos hablar de las madres de las constituciones, de las comrades, de las madres, de nuestros amigos. Nosotros queremos hablar de las mujeres que están luchando por estas nuevas constituciones. Ese es nuestro proceso constitucional. La nueva Europa y cualquier tipo de nueva constitución tienen que ser feministas o no serán. Para terminar, voy a terminar con un anuncio. Esos de los que salen en televisión, en la prensa. No sé si lo conocéis. Es el de Mastercard. En el anuncio de Mastercard dice que todo se puede comprar con dinero, menos la ilusión. Yo creo que nuestros dirigentes se creen en el anuncio de Mastercard. Todo se puede comprar con dinero. Todo lo quieren comprar con dinero. Quieren comprar las fronteras. Quieren comprarlo nuestras voluntades. Pero yo os propongo que cerréis los ojos. Imaginaros la cara de Merkel. La cara de Junker. La cara de Rajoy. La cara de Hollande. Cuando descubran que nos hemos organizado. Cuando descubran que hemos decidido hacer política. Y cuando descubramos nosotros que el poder es nuestro y no ellos. Imaginaros. Imaginaros. Those faces. Those faces. Of Mrs. Merkel. Mr. Juncker. Imagine. Mr. Hollande. Mr. Rajoy. Mr. Draghi. When they realize. That we are organized. That we are doing politics. And they realize. That we have the power. Just imagine their faces. Imaginaros su cara de asombro. Cuando sean desalojados. De la Moncloa. Del Bundestag. Del Banco Central Europeo. Just imagine their faces. When they are exposed to this moment. When we kick them out of the places where they are governing today. Like the Moncloa in Madrid. Or the Bundestag. Or the European Central Bank in Frankfurt. Imagine their faces when they have to leave those places. Eso no se paga con dinero. This moment you cannot pay with money. Yo os animo. Yo os animo. A construir. Haciendo política. Ese momento. Hacer nuestro. Ese momento. So my proposal is. This is our moment. That all together. We have to do politics. That's why. This is my animation. To all of you. To all of us. Let's do politics. Para que en la Europa. Que creemos. Ya no se rescate a los bancos. Sino que se rescate a las personas. Que hagamos un rescate ciudadano. Para eso. Estamos. Y vamos. A trabajar. Que los parlamentos. Se conviertan. En teatros. Y los teatros. Se conviertan. En parlamentos. That's why. We call that. Citizen Rescue. And this is why. We will work together. From here on. All together. Doing politics. And change this Europe. Thank you very much. Aplausos. Aplausos. Gracias.